Durante un periodo de 10 días, 3 móviles con inspectores del gobierno departamental y efectivos de prefectura recorrerán las playas del este y oeste de la capital informando a la población sobre las normas vigentes. Transcurrido ese lapso de tiempo, quienes ingresen con cualquier tipo de mascota serán multados. La multa en estos casos asciende a una unidad reajustable, es decir, 937 pesos. Según informa la Intendencia de Montevideo, esta prohibición que rigen las playas habilitadas para baño de todo el país se da porque se ha constatado que es peligroso que haya mascotas en la arena. Una de las razones son las posibles mordeduras, pero también existe un argumento vinculado a la higiene. Los desechos de las mascotas pueden afectar severamente la salud de quienes están en la arena y entran en contacto con ellos, especialmente los niños. Aquellos vecinos y vecinas que constaten la presencia de mascotas en la arena pueden comunicarse con la central de radio de la Intendencia de Montevideo al teléfono 2901-0006 y denunciar esta situación.